Hoy no vamos a amanecer, vamos pa' mi rancho que siga la joda 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 Tírame, 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 tírame Tíramelo Soy musicaria Me pongo firmere, echale agua Hablo de la planta, hablo de la noda Se puse y paria Me pongo fina, échale agua Hablo de la planta, hablo de la noda Oh, oh, para la ahí, para, para la ahí mismo ¿Dónde están todas las mujeres solteras que levanten las manos? Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Mi izquierda es tequila y es su ex, lo olvido Me baila de arriba, para abajo y de abajo, para arriba Me besa ya pa, 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 porque soltera y ya está Me baila de arriba, para abajo y de abajo, para arriba Pa, 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 porque soltera y ya está Ey, ey, y dice así Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Porque está soltera y ella ya puede bailar Porque está soltera y ella ya puede meñar Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex, lo olvido Me baila de arriba, para abajo y de abajo, para arriba Me besa ya pa, 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 porque soltera y ya está Me baila de arriba, para abajo y de abajo, para arriba Pa, 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 porque soltera y ya está Ey, ey, y dice así Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Tra, 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 pa'lante y pa' atrás Tra, tra, pa'lante y pa' atrás Tra, tra, pa'lante y pa' atrás Me baila de arriba, para abajo y de abajo, para arriba Me besa ya pa' Pa, 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 porque soltera y ya está Me baila de arriba, para abajo y de abajo, para arriba Pa, 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 porque soltera y ya está Ey, ey, y dice así Perreito, como en los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perreito del conocimiento Perreito, llegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos todas las bebés Perreito, pe, pe, perreito Perreito, pe, pe, perreito Perreito, pe, pe, perreito Y todas las guachas se van para abajo Muévelo, muévelo, para abajo Muévelo, muévelo, para abajo Muévelo, muévelo, para abajo Muévelo, muévelo, para abajo Me baila esa mini falta Que risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Tenía para el carbón, mamacita Tenía para el carbón, en el party Tenía para el carbón, mamacita Tenía para el carbón, en el party Su meneo me la deja al palo Le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Tenía para el carbón, en el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, el padre Yo quiero ver entre humo y alcohol Nalgas retumbando, nalgas retumbando Yo quiero ver entre humo y alcohol Vengo en modo árabe Para que las pus y lo bailen de revés Quiero que retumben las nalgas a los duars Quiero las botellas al aire Otra vez para verte contra la pared Árabe, para que las pus y lo bailen de revés Quiero que retumben las nalgas a los duars Quiero las botellas al aire Otra vez para verte contra la pared Cheque como un creque, gastando los cheques Basquet del deportivo y ando con un flamenco Ella tiene actitud, fuma y bebe Grey Goose El vaso está violeta como un chicle La nalga es del ling ling Yo siempre ando con bling bling Mami yo ando clink clink Las copas hacen chin chin Tiene dando al click click Cuando sube una pic pic La nena que va al gin gin y se le flota el gin gin Yo siempre ando en modo para ver Llegando al party montado en Panamera Mera mera La botella buena bajando a cenar Ahora los party bajan en cantidad Tenemos marido y sobra pa' quemar Dímelo a los joven que es lo que es lo guapo Pasen pa' que te muevas Esa me pide trape y de mojo Le gusta el vodka sube el calor Y como se pone a aislar Canta los temas de patichón Y me pongo árabe, árabe Cuando tomo árabe, árabe Y me pongo árabe, árabe Cuando tomo árabe, árabe Bebé Dímelo ponte de frente De espalda Date un paso Hasta abajo Dale pa' arriba Dale pa' un lado Tengo una idea ¿Por qué no te pones en cuatro? Y pa' Mami, quiera la cintura Y pa' Mami, quiera la cintura Ay, pa', pa', pa' Mami, quiera la batidora Ay, pa', pa', pa' Mami, quiera la cintura No sé cómo una mata A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento latísima Eso se llama desde campana Eso se llama desde campana Eso se llama desde campana Ahora yo lo veo en pompa, 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 pompa Yo la estoy viendo toda Pompa, 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 pompa A la casa le caigo con mi flow bien caco Hoy ponete las armas, nada de taco Que vamo' por qué vamo' a bailar un rato Y le dicen natura Rompe con el taca taca Un salgo con la hitaca Repartiendo placa Hip Rompe con el taca, taca, un salgo con la itaca, taca, me batiendo afloj, y lo edizo en la turra, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca, 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 mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, siempre con la faca. Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo, un pasito prohibido que yo te lo doy. Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo, un pasito prohibido que yo. Hasta la noche parece delito ¿Qué sería comer ese culito? Si a tu novio le pinta el bandido Le comemos la germo y nos vimos Y le dice una turraca, taca Mueve la butaca, taca Rope con el taca, taca Anda con la paca, taca Y le dice una turraca, taca Mueve la butaca, taca Rope con el taca, taca Si anda con la paca Bú, bú, turraca tabú Estoy buscando una turraca Que anda en el hood Estoy metiendo cinco gramos Dentro del bagut Pa' llegar al party Capsuleando con la crib Shorty, levántate el shorty Móstrame ese booty Que se enmarca, taca con jogging Ustedes son personajes Está bien cagando un cómic Federer en el tenis Ya se conocen mi stock Voy con los bandidos Volvaría encendido Soy el mar que hace de esos resentidos Tony Montana me dijo Que el mundo es mío Y te mire a los ojos Y de alguien desconfío Angueo, ve, reo, duelqueo Tu reo pa'l suelo Pica, pica y enrola Joder, nuevo set Todos los quiero a tu novio Quiebra, taca, no me diga Basta, baby, no desacelere Dicen la turraca, taca Mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca Y anda con la faca Tando, dicen la turraca, raca Mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca Anda con la faca Mueve la butaca, taca, taca Tengo nota pa' secuenciar Un par de piches pa' guitar Con esa bata nada puede salir mal En esta noche se pudo revelar Esa huacha está de ahí, de ahí, de ahí, de ahí Tranqui como pa' se sentir Ahí, 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 ahí Esa huacha está de ahí, de ahí, de ahí, de ahí Tranqui como pa' se sentir Ahí, 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 ahí Esa tía la más chula no tiene un piquete Lo que ella tiene es un buen piquetón Y no hay tiguerón Pasa nena salvaje que se le compare con ese culón Encima rebota, me bota mi blon Más lo que quiero que mueva el chapón Que baje de espalda, rebota en tu nalga Me trepe de encima con ese culón Flow, criminal Ese te parece es pelicular Party va resuelta con la crítica al que Criminal, ese culo pa' darle matriculada Party le tatúo a la mandíbula Cric, Cric, Criminal, Criminal Súbele la nota al contrabajo, vas a criticar Cric, Cric, Criminal, Cric, Criminal Lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar El tiempo volando, se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya lo tocamos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Tu tactura sin hila de jean A con Luis Poutine Maquillaje de la Sefora Party te suplen Tu celular y tu corazón tienen king Por nadie llorar, todas las relaciones pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de 6, soy la mía pa' verte Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tú, bebé Dime, mañana somos amigos, amigos Por tan, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tú, bebé Dime, mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenueganita Puede estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la miras, estará tan, tan, tan Tú ya no estaremos vivos pa' aquí, no, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho ma, ma, ma Si la miras, estará tan, 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 tan Tú ya no estaremos vivos pa' aquí, no, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho ma, ma, ma Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tú, bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tú, bebé Y mañana somos amigos, amigos Tengo que hacer algo así, carla Te pido a tope Porque puede ser que con el culo me haces tope No soy un conchota Sin salir del bloque Todos me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Solo tiene un par de botella Y ahora como a la carete Yo también tengo una jibeta La tengo pulita con to' mi shorty Dejamos el miedo en la cabeza Cuidado con lo que sube pa' la story Y la niña que viene por ahí Viene Juana Viene Mari Hola, baby Quiere un party Un comentario Fuera de lugar Y te vamos a romper Salgo así, carla Te pido a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Lo siento bichota Sin salir del bloque Todos me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Ella se me entrepó al escenario Estaba cantando y perdí la voz Cuando la vi perreando con el demó Roca, Roca Y para vos que te haces el odio Y se la come todo el baile Y las palmas 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 Tú tú pa' atrás Tú tú pa'lante Para las nenas que tienen aguante Tú tú pa' atrás Tú tú pa' atrás Y el que no hace Pana vigilante Tú tú pa' atrás Tú tú pa' atrás Tú tú pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Tú tú pa' atrás Tú tú pa' atrás Tutu pa' atrás, pa' atrás Me encanta ese tutu Es que tiene atrás Nunca dice bata, siempre quiere más Me encanta ese tutu Es que tiene atrás Y si me deja, yo le voy a dar Sin ropa mami, sin ropa Cacheteo Sin ropa mami, sin ropa Cacheteo Sin ropa mami, sin ropa Cacheteo Quita, quítate la ropa Sin ropa mami, sin ropa Cacheteo Sin ropa mami, sin ropa Cacheteo Sin ropa mami, sin ropa Cacheteo Quita, quítate la ropa Al piso Que sube al trucho Me pide Que la lleve a pasear Tengo la nota en la noche Lista para usar Acá hay piloto y faltan muñecas Los guanos me escuchan por cantarle a la mecha De madrugada nosotros vamos para costanero Donde están Toda la gusta que era ella Una vueltita con el perro Esta noche no le erro Pura cumbia con cencerro La puerta se te cerró Por gato, por loro, por bocón Me la llevo pa' morono y resolvemos Te amullamos porista pero no nos vemos Cómo estás para caerte que voy de lleno No te regales, que andamos sueltos Clavado el mocho, paso el siniestro Esta noche quién se suma Caravana con el Nova Arraigo con un tiki con un par de lobas Me la llevo tres bebe Me escapo con unos pulos con la T bebe Rista con bomba Mane, fuck your whole gang Yo le como a tu culo como un chico Chau, man Que yo la puta boca Be quiet Lo dejo que en trabajo quedan fracos los talleres Yo estoy la de empresario, me cansé de la calle Tengo muchos papeles y una SRL Ellas no me están tirando, saben que no le conviene Ella no estoy a la mierda, pero sí sé cómo huele Me pesó 60 kilos, pero busco la XL I've been getting so much money, lately Tengo que equivale a la envidia de hating Tengo que comprar una chuli, safe pa' Todo lo que veo, water, safe Chau, baby, mami, she like Holyfield Torramos las reuniones, la yo, what's the deal Vito ropa de designer, yo, fuck supreme Vito ropa de designer, what, what, what Jugando a la pelota con Yeezy Estoy haciendo mucho money, easy, easy Ey, se dice que josea, si, si Porfa, dilo, mona, foto, whisky Get it, baby, dureté, 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 dureté Este rico es complicado, pero está muy suerte Tengo que una y que te buscan, sé que me debe La mando pa'l otro lado como el demente Y bajaste a chorir, hago tres, bebé Cabo, bueno, polo, con la C, bebé Ey, capo, bájame, fuck you, ho, gang Yo loco, moto, culo, como chico Ella es una bebé, eh, baby Una bebé leche, se menea como loca Porque yo se la hecha en la casa Y he hecho un mate sin que me aguanta Ey, ella es mi plata Y la boca se la ve, pero no te ve, che Que tú no sabes quién yo soy Y fila leche, y la leche Yo locoz som, yo locoz som, yo locoz som Yo locoz som, yo locoz som这里 No locoz som, yo locoz som, yo locoz som Lee, ella es mi máquina Y la boca se la doy Pero no te ve, che Aunque tú no sabes quién yo soy Y fila leche, yo locoz som, yo locoz som Yo voy a hacerme millonario, voy a comprarme una mansión Pa' que vengas con tus amigas y hágame un party de reggaeton Yo voy a hacerme millonario, voy a comprarme una mansión Pa' que vengas con tus amigas y hágame un party de reggaeton Todas las nenas en la casa, hay para tomar, hay para fumar Nadie entiende lo que pasa, entre humo y alcohol se va a descontrolar Todas las nenas en la casa, hay para tomar, hay para fumar Nadie entiende lo que pasa, entre humo y alcohol se va a descontrolar E esa novinha es terrorista, es especialista Olhe o que ella faz de un baile funk con esa amiga Olhe o que ella faz de un baile funk con esa amiga Olhe o que ella faz de un baile funk con esa amiga Olhe o que ella usa de un baile funk con esa amiga Olhe aí ¡Suscríbete al canal! Ahora que tú y yo estamos solos, vamos a matar las ganas De camino pa' la disco y terminamos en mi cama Ahora que tú y yo estamos solos, vamos a matar las ganas De camino pa' la disco y terminamos en mi cama Ahora mami, ahora mami, ahora mami Ahora, ahora, ahora mami Esta mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de ganera, ese chute, esa pieza, deja con ganas de todo Ay, esta mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de ganera, ese chute, esa pieza, deja con ganas de todo La luz se la descontrola, ni mueve ese culo, no puede parar Ella nunca dice basta, quiere que la apoye y me pide más El DJ sube el volumen, rompe las bocillas, me pone a bailar Ella nunca dice basta, quiere que la apoye y me pide más Se me fue parte sola, esa gacha se descontrola Borracha siempre en la disco, le tanda, hace media vuelta y caída en las gachas Se parte sola, esa gacha se descontrola Borracha siempre en la disco, le tanda, hace media vuelta y caída en las gachas Guarda el rocente para abajo Guarda el rocente para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Suave, bien hasta abajo, mueva el rocente para abajo Suave, bien hasta abajo, mueva el roquete para abajo Suave, bien hasta abajo, mueva el roquete para abajo Suave, bien hasta abajo, mueva el roquete para abajo Palmas arriba a los solteros, palmas arriba a las solteras Tantas y lo vas a bailar, que aquí llego el original Mueva el roquete para abajo Mueva el roquete para abajo Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, es que eres mi bebé Y de nosotros quien va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy el torche, voy a ser pulgar Y cuando estás loquito, yo te lo paro Y la copa de vino, la lula de Mari Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves puro, fenomenal Voy a devorarte como animal Si no te venía, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darlo hondo Y si te lo pongo, en septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quien va a hablar, si no nos dejamos ver Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Hachomami esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, lento Lo siento Ella tiene maldad. Ella tiene nadie a la guarda. Loco por casi una navega. La dejen marcar. Pero el gente de los guarda eso. Esa palma es vuestra. Ella tiene maldad. Ella tiene nadie a la guarda. Loco por esa luz en la cabeza. En la dejen marcar. Pero el gente de los guarda. Y la gente de la me lo guarda. Que quede vuelta. No es que su amiga pura y suelta. Pa' Dios, señor legal, tiene la vida resuelta. Cuenta. ップと la cuenta de lo que hay en su cuenta. Ahora, van a irerekr 타. Que me vea como si no hay un mañana, la eva. Que no hay nadie que descreve, no me adeva. Si usted tiene un par en que le tiene y me llueva. Si la botella no se acaba, se la lleva a la marca. Ella tiene nadie a la guardar. Por tal día, nada, que la quiere marcar. No tiene el frente de la guardar. Esa tumba es mi marca. Ella tiene malta. Ella tiene nadie a la guardar. Por tal día, nada, que la debe marcar. No tiene el frente de la guardar. Y la frente de la guardar. No tiene el frente de la guardar. Y se está remiondón. Quiero perder. Y se está remiondón. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Que buena vista tenés cuando me pones a cuatro pandas. Si se enteras de esto, mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame, sabe que ese fraje tan dulce es una mina delicata Este es mi método, volvió a karate Mírame, tu copica, pues no tomate Que si no tu cojo, tu quito mate Con mi, yo genero debate Cuando mensajes dice que dice Perro de bueno, hay ya ni Cuando me escriba, suena y valiente Perro de gente, pero dice ni Cuando me escriba, suena y valiente Perro de gente, no dice ni Una perra, sorprendente Curvilínea y elocuente Magníficamente colosal Extravagante y animal La que sabe, se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la gola chineca de colosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delantal Léne, tú no piensas cosas pegajosas Venime de frente, arreglamos la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo bozal Manda mensaje Manda mensaje, dice que dice Pero después no lo hace ni Cuando me escriba, suena y valiente Perro de gente, no dice ni Manda mensaje, dice que dice Pero después no lo hace ni Cuando me escriba, suena y valiente Perro de gente, no dice ni Quiero ver a esos gallitos Matando a unos cucarachas Con dos caramelitos, nene se me empacha Pa' decir la verdad No necesito estar borracha Con esto y la barata no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y concisa Tengo de tu pisa, relatiza Ya saqué la pisa era albiza Vendo mi alma por una pisa I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Puedo eso gila a mí, me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mí, me la mastic El demo lo canto con honduras Dicen una estrella, una figura De esto le aprendí la sabrosura Nunca visto una joya tempura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con honduras Demacia noche de travesura Con honduras Vivo rápido y no tengo culas Con honduras De joven pa' la sepultura Con honduras Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con honduras Demacia noche de travesura Con honduras Vivo rápido y no tengo cura Con honduras El mejor para esa cultura Con honduras Aquí se divide y gane, perdí De todos modos sigo andando Caminando Amor, finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Vete Porque te puedo lastimar Te digo vete Vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto Vete Vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Se acuerdos temprano Mañana hay que estudiar Eh Pero llamo a la amiga Diciendo pa' janguear Eh Tiene un culito ahí Que la acabo de testear Eh Pero en bajita Ella no te va a confiar Ella es calladita Pero por sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándote la vida Como es Ella es calladita Pero por sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándote la vida Como es Oh C-90 C-90 Llegando al party en la C-90 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 Llegando al party en la C-90 Ya voy de bolada Mami, ponte buena Tengo un par de filis Pa' quemar con ella Mueveme ese booty Como sabe nena Tengo un par de filis Pa' quemar con ella Mueveme ese booty Como sabe nena Tú prendiendo suelo Con la C-90 Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos subieron un estado Qué hijo de joven Mueveme ese booty Yo voy de pargas se va Te cambio siendo mejor que ella Mueve ese un par de botellas Mueveme ese booty Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando se va Everybody go El tiempo Contigo me pasa corriendo Hacemos ser amonto El fin de semana Siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que está que tú Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a ver Como lo que va a tiempo Qué rico sería Imagínate en mi cuarto Comiéndote a ver Como lo que va a tiempo Qué rico sería Ella dice que te quiere Pero no te quiere como yo Ella dice que te ama Pero no te ama como yo Ella dice que te quiere Pero no te quiere como yo Ella dice que te ama Pero no te ama como yo Ella dice que me ama Pero cuando tú me tumbas Se me descoloca La mente Desde un niño Alcincuente Oye princesa Quiero comerte Pisa caja Pular de fresa Y si te ama Más quédate de los veintidós Deja que hace poco Porque no te cuido No te valoró Él nunca te vio O cuando fui Tocaba de la rica Dios No te quédate de los veintidós Ella dice que te quiere No te quédate de los veintidós Pero no te quédate de los veintidós Pero no te quédate de los veintidós Mírala como ella baila Mientras ella canta Se mueve Y si le ponen regueto se pone fresca Ella es una guacha atrevida Le gusta tomar, fumar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te bailo, te mueve, te apoya con todas esas cosas Ella es una guacha atrevida Le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te bailo, te mueve, te apoya con todas esas cosas Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Mera DJ Dile a ella que me lo ponga pa' tra, 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 tra Aquí la vamos a montar Tra, 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 vamos a montarla Tra, 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 vamos a montarla Tra, 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 vamos a montarla Pónteme de parda, pónteme de parda, parda, ahí Pónteme de parda, parda, así Aquí la vamos a montar Mera DJ Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Dile a ella que me lo ponga pa' atrás No sé cuántas veces hice estupideces Lo que viste no es lo que parece, parece Tú rompiste en llanto, tampoco hay pa' tanto Sí salí a jugar pero fue un rato, un rato Me enfurece cuando me preguntas que me ejerce Me desvisto cuando me parece Igual que te me pongo mal pero a veces, a veces Mejor me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagas mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor Así estoy mejor ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Me encanta salir de noche Yo no le tengo a la oscuridad Bachiturro más De noche salimos para el baile Mujeres discotecas, bailoteo Bachiturro más Las mujeres se dejan envolver El ritmo de boda atrevido Esta noche la fumieron, levante los brazos Los bachiturros tienen un paso Esta noche la fumieron, levante los brazos Los bachiturros tienen un paso Tírate, tírate, tírate un paso Tírate, bros, tírate un paso Tírate, tírate, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso La llama al salpaje Cuando la turra se aprieta se toca de su ventaje Y no lo estuvo, volviendo ese loco A su bruto se daje Siénteme, si quieres algo miénteme Si me deseas, piéntame Vamos a ver qué dices y vítame Dale, vamos pa' tu cama, aprovechame la Porque tú no estás, no estás loco Y yo pregunto ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Salta 5 pe, pa' comprar ese beat Pa' tomar con los pies En la plaza, va a estar haciendo pepacos, grapese, vipacos, vas con los pibes en la plaza Le digo guacha, esta noche sácate la bombacha, nena yo quiero ver como te agachas Dale guacha, esta noche nos vamos a encerrar adentro del cuarto ¿Quién te hace el parto? Vamos con lo que se enseña, yo no estoy jugando Pero antes de ir para allá, solamente hay una cosa que quiero decir Que vendrán los datos, yo te quiero pedir ¡Eh guacha! Dame cinco pepacos, compra ese beat, pa' tomar con los pibes en la plaza Dame cinco pepacos, compra ese beat, pa' tomar con los pibes en la plaza Le digo guacha, esta noche sácate la bombacha, nena yo quiero ver como te agachas Dale guacha, esta noche nos vamos a encerrar adentro del cuarto ¿Quién te hace el parto? Vamos con lo que se enseña, yo no estoy jugando Pero antes de ir para allá, solamente hay una cosa que quiero decir Que en realidad yo te quiero pedir ¡Eh guacha! Aquel día te vi, y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí, y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Y tengo claro ya Y no te voy a negar Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor, pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasa tú, yo lo supe pasar Por matar el dolor, te canso bailar Bésame, otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío Bésame, otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío Bésame, otra vez Y mi vida, te mira, te mira Música Pastor, papalá PASTASA Pablito Castillo To, to, tóxica Yo tenía una novia que era tóxica To, to, tóxica Me pedía la ubi todo el día To, to, tóxica Yo tenía una novia que era tóxica To, to, tóxica Me pedía la uvita del día ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? Vení en el desierto y en línea en el WhatsApp No podía tener amigas en Instagram Y se podría todo si se me escapa un like Ahora estoy soltero Y hago lo que quiero Me como a la que quiero Y vivo siempre en pedo Ahora estoy soltero Y hago lo que quiero Me como a la que quiero Y vivo siempre en pedo Tó, tó, tóxica Yo tenía una novia que era tóxica Tó, tó, tóxica Me pedía la uvita del día Tó, tó, tóxica Yo tenía una novia que era tóxica Tó, tó, tóxica Me pedía la uvita del día ¡Fabrito Castillo! Otra vez Acá estoy Para vos Tengo un amigo que es un vitre Ahí lo viste Tirando plumas en el lista y en el Twitter La tanquea toda, la hacía toda hora Él no perdona Tengo un amigo que es un vitre Zarpado es un vitre Se come todo lo que vos ya te comiste Le escribí a tu novia Le escribí a tu ex Míralo bien Uy hui 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 de Son santo, o Vitre Uy hui 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 de Jajá, jajá, jajá Uy hui 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 he Sin código Si un novio le dijo a la baby que esta noche no salía Pero ella se reveló Y ahora en la nena no hay quien la party Y ahora, ey Rompe que rompe que rompe rompe Seguro y está tan grande que al showcito se le rompe Rompe que rompe que rompe rompe Seguro y está tan grande que al showcito se le rompe Rompe que rompe que rompe rompe Seguro y está tan grande que al showcito se le rompe Rompe que rompe que rompe rompe Seguro y está tan grande que a yo si tú se le rompes Rompe, 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 ya nadie la interrumpe Por como lo mueve está causando este derrumbe Ya vive de rumba, de lunes a lunes Se pone como loca cuando la nota le sube No hay nadie que la cure, fanática los nudes Mientras canto me lo enrola pa' que me lo fume Oye, que use de perfume, ya se volvió costumbre Como los datos de mi iPhone, estoy en una nube Me dice estoy con ganas, quiere que me apure Y cuando ella me llama, llego más rápido que Uber Si ella llega al club, es para que lo tumbe Hay una conexión que a nosotros dos nos une El shortcito le aprieta, no le entran las dos nalgas Es una nena inquieta, imposible de adiestrarla Como una clopeta, pocos saben manejarla Tiene grande las tetas, no hace falta ni operarla Rompe, que rompe, que rompe, rompe Se burita tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, rompe, que rompe, que rompe, rompe Se burita tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, rompe, que rompe, que rompe, rompe Se burita tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, rompe, que rompe, que rompe, rompe Se burita tan grande que al shortcito se le rompe Pa' que se ponga a bailar Bájate, bájate, bien despacio Bájate, 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 bájate Bájate, bájate, bien despacio Y ahora, ¡que se destangue! Terré, 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 terremoto pa' tu cola Terré, 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 la guacha se descontrola Terré, 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 terremoto pa' tu cola Terré, 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 la guacha se pone loca Esta noche yo juego con tu cola, pa, pa, pa'lante y pa' atrás porque está todo viola Esta noche yo juego con tu cola, pa, pa, pa'lante y pa' atrás porque está todo viola Esta noche yo juego con tu cola, tu, tu cola, tu cola, tu cola, tu cola Esta noche yo juego con tu cola, tu, tu cola, tu cola, tu cola, tu cola Pa' que lo baile como ella quiera, nadie lo obligue, se saca la pollera Pa' que lo baile como ella quiera, mira a tu hermana, se saca la pollera Que no se ponga nada, que mueva la burra, la burra, la burra, la burra, la burra Que no se ponga